Shalom Recolam, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel, una hermosa comunidad que se construye y crece día a día gracias a todos ustedes, así que desde ya les agradezco que los que no se han suscrito lo hagan, regalen un like, aprecien el tiempo que dedico y que últimamente la verdad que es bien complicado, no sé si han notado que los vídeos así de formato largo han disminuido, no es porque no quiera continuar con esta ventanita virtual, es porque retomé mis clases de hebreo y estoy en otros proyectos, lo cual hace que cada minuto que le dedico a ustedes de verdad que sea con bastante esfuerzo, así que valórenlo, el día de hoy entonces les quiero compartir algo que escuché de una rabanid, es una morada de Torah que se dedica a enseñar Torah a jovencitas que están en Midrashot, esos centros donde ellas se preparan después de pasada la adolescencia y terminado el colegio para temas de crecimiento en Torah, la idea es fortalecerlas y ayudarlas a fomentar esos valores para que sepan cómo afrontar lo que más adelante será su vida como mujeres casadas y madres de familia que van a construir junto con sus esposos un hogar con los valores de esta Torah que tanto nos representa entonces el día de hoy les quiero contar que la morada nos compartió una historia de su propia vida es decir algo muy íntimo pero que ilustra bastante situaciones que a veces podemos vivir concretamente ella nos habló de que su hija mayor cuando estaba en la adolescencia le dio como bruscamente a veces se dice una patada a la Torah es decir poco a poco y a veces es tan sutil que uno no lo percibe hasta que ya tal vez es demasiado tarde ella empezó a irse quedando atrás de la observancia poco a poco empezaron a ver cambios en la manera en la que se vestía incluso en las compañías con las que ella estaba las amigas que habitualmente estaban con ella poco a poco ella fue perdiendo su interés y empezó a frecuentar otras amistades que sus padres no conocían realmente poco a poco incluso fue dejando de observar la rigurosidad del Shabbat como nuestro día santo y así muchos otros ejemplos de la manera en que ella se iba comportando que no era acorde a esos valores que con tanto amor sus padres les estaban transmitiendo ella es la hija mayor de la familia como les dije hace unos instantes pero era una familia numerosa su madre cuando se dio cuenta realmente que su hija estaba cayendo en un pozo se cuestionó, lo habló mucho con su esposo ¿qué hacemos? no podemos tolerar por un lado que uno de nuestros hijos se aleje así del derech, del camino de la Torah porque estos son los valores fundamentales que nos reflejan como familia que son nuestra identidad de otro lado, ella ya pasó su edad de bat misba es decir, que desde los 12 años para una niña o los 13 para un varón ellos ya son responsables al nivel espiritual de sus mitbot, es decir, las buenas acciones o de sus averot, es decir, las faltas que cometan antes de eso los padres guiamos y los padres asumimos la responsabilidad después de eso no hay nada que directamente podamos hacer entonces la mayoría de las familias y ahí donde quiero que presten atención al mensaje tan hermoso, tan profundo y a la vez tan difícil de seguir que esta familia nos dejó en términos generales, ¿qué haría una familia así? uno espera que le digan a la niña bueno, ya pasaste tu adolescencia casi eres una adulta, por lo menos a nivel espiritual ya lo eres si no te gustan los valores de nuestra casa, si no te identificas con la ortodoxia que te hemos formado desde que naciste si ya reniegas de tu conexión con tus ancestros entonces mira, ahí está la puerta vete en paz ya no perteneces a esta familia si te da vergüenza que te asocien con nosotros a nosotros también nos da vergüenza que te asocien a ti sí, sé que suena fuerte, pero lo he escuchado pasa lo que pasa es que esa gente lo dice pasito porque hay otro dicho en mi Colombia que es la ropa sucia se lava en casa no lo escuchamos mucho pero sucede porque sí, es una vergüenza social de cierta manera que una familia que tiene cierto estatus y no estoy hablando de dinero estoy hablando en conocimiento en amor por la Torah que toda la comunidad donde ella está esa familia la reconocen como modelo a imitar y de repente uno de sus hijos decide irse en contravía es muy duro de asumir pero esta familia y esa es la lección escúchenlo bien decidió hacer todo lo contrario muchas veces nos decía esta mamá llegaba Shabbat y mi hija no estaba en casa no llegaba a alistarse a prepararse a ayudarme mucho menos con los preparativos de Shabbat entrábamos ya a Shabbat prendía las velas hacía mis oraciones y mi hija no estaba ahí y decía la mamá pero saben que desde antes de Shabbat cuando yo ponía el mantel más lindo que tengo sobre la mesa y ponía cada plato siempre en Shabbat sacamos lo mejor la mejor vajilla lo mejor que tenemos es para Shabbat siempre hubo un espacio una silla para mi hija así muchas veces ella nunca llegara esto lo pone a no pensar y ella dice y claro durante la cena de Shabbat al otro día al almuerzo haciendo Kiddush la santificación del vino para luego hacer la cena el papá tenía voz temblorosa es muy duro hacer algo tan sublime para nosotros en nuestro día santo y ver que uno de nuestros hijos no está ver esa silla vacía y tener que asumir que ese hijo o hija ya creció y toma sus decisiones dice la mamá pasó mucho tiempo meses de angustia pero a la vez de esperanza dice no pasó un día en el que yo no intensificara mis rezos por esa hija pero no tratándola como una hija descarriada sino como una hija que necesitaba apoyo una hija que iba a estar siempre en mi corazón y por la que siempre iba a pedir y aún ahora con más ración esta mamá que vive acá en Israel se iba cada semana al Keber Rahel es decir al sitio donde está descansando los restos de nuestra Ima Rahel una de nuestras matriarcas más amadas que no está enterrada con todos los demás en Malpela sino que ella está como fue el deseo de su esposo a la vera del camino y que hay muchas historias que dicen que ella lloró por sus hijos y muchas veces lo hace y esta mamá le decía Ima Rahel así como lloraste por tus hijos recíbeme a mí también y a mi tefilá a mis plegaria y estas lágrimas haz que no sean en vano intercede ante Hashem para que mi hija haga teshuva para que retorne al camino para que ella misma sin nosotros presionarla para que ella entienda que ese camino aparentemente fácil que ella ha tomado donde tiró todo atrás donde ya no come kosher ya no viste con senyud ya no respeta Shabbat y hace cualquier cantidad de averot no es una vida fácil por el contrario es una vida llena llena de tristeza y de sufrimiento esta mamá iba también al kotel a rezar en ese lugar tan sagrado para nosotros el remanente de lo que fue el Bey Amidash y pasaron los meses y pasaron los meses y ella decidió no hablarle a nadie de lo que ella estaba viviendo en su casa no hablarle a nadie de esa hija que se había alejado del camino obviamente muchas personas preguntaron por ella pero ella evadía esas preguntas ella decidió dejar todo esto en su corazón no dañar la imagen de esa hija y saben que si lo están preguntando tuvo resultado un día cualquiera esa hija llegó golpeando la puerta cuando estaba su familia en la mesa de Shabbat y saben que hicieron ellos como que nada hubiera sucedido como que hubiera estado ella siempre viviendo en ese hogar la recibieron antes con todos los honores porque a esos hermanos también le enseñaron que sabían que esa hija iba a regresar y que el día que ella viniera nadie iba a hacer un reproche nadie iba a cuestionar absolutamente nada ni a llenarla de preguntas la iban a recibir con un ambiente festivo porque el solo hecho de ella regresar ya mostraba un deseo de Teshuvah y así pasaron ese Shabbat incluso esta muchacha no llegó con una ropa apropiada como los valores de su mamá le habían mostrado para nada llegó en jean con una camiseta cualquiera sin embargo no dijeron nada igual disfrutó y de hecho se asombró de ver su puesto en la mesa siempre esperándola y le contaron ellas comió y era una mezcla entre todos de alegría del reencuentro tan anhelado pasado Shabbat la hija dijo papá mamá quiero hablar con ustedes ustedes no tienen idea por todo lo que he pasado y prefiero que no lo sepan pero tienen razón no fue un camino fácil el que elegí estaba cavando mi propio hueco y cuando ya estaba ya a punto de tener todo perdido recordé que tú me dijiste el día que salí de la casa acá siempre tendrás tu hogar y acá estaremos para cuando decidas regresar y sabes que mamá y papá eso me motivó a regresar porque esas amigas con las que me fui poco a poco me fueron mostrando que de amistad no había nada y ellas no tenían ya un hogar literalmente las corrieron de sus casas y no tenían un lugar a donde volver sin embargo reaccioné un día cualquiera un sentimiento de tristeza infinito me embargó y después de tanto llorar y encontrarme en el fondo de mi soledad sentí que yo no estaba sola yo tenía una familia y por tanto a Kadosh Baruj Hu ese Dios el único que hay que ustedes me enseñaron a conocer y amar ahí ha estado siempre para mí y sentí que ese era el principio de este camino largo de Teshuvá que tenía que recorrer así que aquí estoy quiero saber si esas palabras son todavía válidas y es cierto que tengo acá mi hogar y puedo volver con ustedes no quiero estar sola nunca más quiero regresar pero no tengo la fuerza para hacerlo sola miren amigos esta historia me conmueve muchísimo hasta las lágrimas porque es que no es algo que me está inventando es una realidad y tal vez muchos de ustedes como padres sean judíos o no están viviendo situaciones así con sus adolescentes es un tiempo muy difícil es un tiempo donde hay un cambio hormonal tan alto que estos mismos jóvenes no se resisten a sí mismos amanecen y ya están peleando contra el mundo su humor es terrible pero no se entiende ni a ellos mismos y por eso la primera persona que se les cruza termina siendo su víctima para poder descargar todo ese sentimiento de impotencia de no entender qué está pasando de rabia entonces yo no quiero hacer este video tan largo quiero cerrarlo simplemente con mi consejo como mamá y habiendo vivido tantas situaciones no solo con mis hijos también en mi comunidad viendo muchas cosas también a través de estos espejos que llamamos es decir historias que a veces nos hacen vernos reflejados ahí de alguna manera y querer evitar pasar por estas situaciones es darles gracias a Hashem por permitirnos aprender de ahí sin tener que vivir en carne propia esto ese es el mensaje que les quiero dar nunca cierren las puertas de su casa a un hijo yo sé que no es fácil pero la tefila la oración mueve montañas y no hay una lágrima que una mamá haya derramado que sea en vano tarde o temprano créanme que esa lágrima va a mover los cielos agitarlos y atraer de regreso a ese hijo o hija que se ha desviado del camino todo esto se los comparto amigos porque dentro de todo lo que en esta ventanita virtual les muestro es muy importante para mí también hablarles de educación judía esa es la manera con la que nosotros educamos a nuestros hijos en amor y temor a Hashem pero también en libertad haciéndoles entender desde muy pequeñitos que ese es el valor más grande el don más grande que Hashem nuestro creador nos regaló y es el poder elegir por nosotros mismos el camino que hemos de seguir eso sí asumiendo la responsabilidad de nuestros errores sabiendo que nos podemos caer muchas veces pero que también tenemos un padre amoroso que va a estar ahí siempre listo con sus manos abiertas y generosas para recibirnos cuando queremos volver a él en este camino de la teshuva del retorno a nuestras raíces con humildad de corazón así que seamos siempre ese soporte para nuestros hijos de la misma manera que Hashem está ahí para nosotros y bueno amigos este fue todo el mensaje que quería compartirles hoy si les gustó espero haya sido de su inspiración recuerden lo que siempre les digo no sean egoístas no lo dejen para ustedes circúlenlo 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 compartan con sus amigos shalom shalom de la teshuva de la teshuva yisrael ame 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 ¡Suscríbete al canal!